Hola, hola amigos, amigas de redes, nuevamente en el aire, bendito Dios, gracias a Dios por otro día más y por sus bendiciones, por su misericordia, por su bondad, por su amor, por supuesto que sí, gracias, gracias, así que bienvenidos, bienvenidas a este nuevo en vivo, estamos transmitiendo directamente desde la Plaza San Francisco, acá en el departamento de Morazán, y por supuesto los ceviches y cocteles de camarón, aquí nos espera nuestra querida amiga, siempre de verdad, lista, ahí, atender a los clientes y pues, de tres, de tres y, ¿qué tal, cómo está? Bien, bien, aquí, tercera semana o cuarta parece, tercera, ¿verdad? Tercera semana, ¿y qué tal más o menos? Está respondiendo, ¿verdad? Está respondiendo a nuestros clientes, sí. La calidad, ¿verdad? Lo dice todo. Sí, estamos listos, yo, sí, ahí están, mire, ahí están, ahí pueden ver ustedes, amigos, calidad, yo pues, no hay sábado que no recargue batería, va fresquito, recién hecho, sí, que bueno, que bueno, hasta que se agoten, va. Sí, la respectiva, la respectiva galletillas también, ¿verdad? Con galletillas, el limoncito, su cubierto, ajá, todo, todo higiénico, higiénicamente preparado, excelente, excelente. Gracias, amiga, suerte, así que amigos y amigas, pues, acá pueden visitarlos, y pues, un fuerte abrazo a ustedes también, amigos, amigas, que la distancia nos ven, en esta oportunidad, pues, nos vamos a trasladar acá al Festival de Artes. Aquí tenemos a Cornelio Reina, Cornelio Reina Salvadoreño, ahí desde Jocuaitique, así que vamos a, vamos pues, a dejarlos a ustedes, para que ustedes puedan ver cómo está el ambiente a esta hora de la mañana, acá en la Plaza San Francisco, por supuesto que sí, así que ahí está el camarada. Saludos, Lita Flores, Carmen Rodríguez, fuerte abrazo, Carmencita. Gracias, 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 gracias por esa buena pastilla que nos ha hecho llegar. Consigue una pistola si es que quiere, o cómprate una araña si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¿Cómo dice? Májala, con duras sobredos y de ternura, aflíxialas con besos y dulzura. Májala, con flores y canciones, no les falles. Májala, con flores y canciones, no les falles. Y no hay una mujer, ni al cordera, que pueda resistirse a los detalles. Májala, con flores y canciones, no les falles. Y llenas con el chino, el chino solo me dé la arma y está entendido. ¡Ajúa! ¡Hija! ¡Eso! ¡Saludes, saludes! ¡Aguía María! María Elizabeth Molina, Alex Ventura. Si quieren disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quiere, o cómprate una vaga si prefieres, y vuelve de asesino de mujeres. ¡Hija! ¡Mátala! ¡Con una sobrevoz y de ternura! ¡Apríchalas con besos y dulzura! ¡Contáñalas de todas tus locuras! ¡Mátala! ¡Con flores y canciones por el valle! ¡Que no hay una mujer aquí en gotera! ¡Que pueda resistirse con el ching! ¡Ajúa! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Es el ching! ¡El mero chinchillo! ¡Si jala! ¡Dicen por ahí! ¡Solo le miran la colita y se quieren guindar de este! ¡Otro es el chico! ¡Dicen que no! ¡Roberto Calderón! ¡Saludes Roberto! ¡Solo ya se le quieren guindar de la parva! ¡Dicen! ¡Ahí estamos! ¡Nos vamos a ir con otra canción bonita! ¡El hijo de sobreviente! ¡Salud! 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 ¡Ahí a mi querido Maradona Nelson Pinel hasta Canadá! ¡Así como también a Glenda Benavides Santos Tito Guzmán Gilberto Marportillo Juni Serrera! ¡Un fuerte abrazo! ¡Ahí a mis amigos y amigas que nos ven allá en Estados Unidos y en Canadá por supuesto! ¡A mi querida Glenda! ¡Ahí saludes a Julio, a Giuliani y a Dieguito por supuesto! ¡Ahí hasta Sacramento, California! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Se le fue! ¡Se le fue! Así que amigos los voy a llevar, los voy a llevar para que vean cómo está el ambiente a esta hora de la mañana acá en la Plaza San Francisco para que puedan ustedes darse cuenta las cosas que están ofreciendo nuestros amigos emprendedores así que si usted puede venir, si usted puede visitarnos, puede darse una su vuelta, dése una bolsa y va a ver pues que aquí se le está ofreciendo una variedad una variedad de productos artesánicos, verdad, camisas vamos a ver también acá, donde también estos chicos también han elaborado pues pinturas así que ahí pueden ver, hola ¿cómo están? ¡Hola! Les saluda la cámara del embajador de Gotera, ¿qué me cuentan? ¿Ustedes son los de eso? ¿Es Facebook o YouTube? Facebook, transmitiendo en vivo ahí con Brago León Aragón estamos en vivo ahorita acá para todo el mundo todo el mundo mundial ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de estar practicando, de estar en este arte? ¿Su nombre, disculpe? Rosana ¿Sin miedo al éxito? Sí, eso No sé, para la cuarentena Ah, para cuarentena, pero usted tiene estilo, tiene clase y sobre todo tiene arte mire qué bonito lo que está elaborando cuénteme, estos cuadros que usted hace, si alguien quiere comprarlos, están a la venta por supuesto que sí, el pequeñito No, pues, dice que entre más pequeño es más bonito ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Cuánto anda, en cuánto anda un precio? Allá, pues, si hay algún amigo, pues, de la diáspora, se anima, ¿no? Sí, ¿por cuánto anda uno de estos? Mil dólares ¡Ja, ja, ja, ja! Mil dólares No sabe todavía esta mujer cuánto vale Usted diga que le ponga, que le ponga precio al cliente, ¿verdad? ¿Qué le parece? Ah, depende del estilo, ¿verdad? Ahí está, mire, bueno, lo importante es que están haciendo arte Lo importante es que están utilizando su tiempo para hacer cosas que definitivamente ayudan Así que muchos éxitos Gracias Siga adelante Que si para la cuarentena empezó, mire, que lejos vaya Definitivamente ¿Por qué? No, es que fue hoy después que me pueda Sí lo hice en la cuarentena, pero luego lo dije y ahora Ahora volvió No, es que sea lo importante El que persevera, alcanza ¿Verdad? Eso, excelente Gracias Muchas bendiciones ¿Tu nombre? Ah, yo me llamo Javier Javier, el de los ojitos bonitos Eso De la batucada También ahí de la zona norte Segundo Montes Mianguera Excelente Calidad, calidad Me llega, me llega a verlo Esa actitud Ahí subimos un video también En la batucada Así que mire, amigos Es parte del arte, ¿verdad? Esto es lo que los jóvenes Los chicos de Morazán hacen Así que hay que apoyar Este es otro estilo Esto es como el lápiz ¿Verdad? Enseña Ey, qué chivo Mira Ey, mire qué bonito Esto es arte, mire amigos Esto es arte Esto hay que valorarlo Mire, cualquiera puede decir Y eso, hágalo usted A ver si puede Lo reto No es fácil, ¿verdad? Gracias, chica Así que también Pues aquí estamos Donde nuestros amigos Pues aquí Aquí ya es otro nivel ¿Verdad? Aquí ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estás? Tranquilo Placer saludarte ¿Cómo estás? Bien, con calorcito Con calorcito Aquí esperando el cliente Esperando el cliente La invitación para que vengan Yo ya publiqué ahí Para que acá Los que están en Goteras Tan cerca Puedan venir a apoyarlos Acá vamos a estar Hasta las 3 de la tarde Aquí en la plaza Tenemos productos Algo de comer También artesanía Pulseras Collarcitos Cosas de crochet Camisitas también Aquí lo esperamos Excelente, excelente Pues yo creo que El esfuerzo que ustedes hacen Es grande Y eso es de valorarlo Entonces Yo invito también Allí a mi gente A mis amigos Amigas Para que puedan venir A apreciar Y que también traigan Pisto Pues no vengan Como la familia Miranda ¿Verdad? Que solo a mirar Vienen No Un par de pesos Y una cosita de estas Dos dólares Dos dólares Vean El más cómodo ¿Verdad? Sí Ahí hay De un dólar De un dólar ¿Verdad? Y mira Mira qué belleza Que barbaridad Yo no sé Por qué no apoyamos Fuera que Fuera un carnaval Allá anduvieran Todos No, no La verdad Es que Pues Apreciamos Colaboremos Pues Porque De cierta manera Pues Estos chicos Estos jóvenes Estos viejos ¿Verdad? Si se puede De Esto les sirve Pues O sea El producto Sirve para seguir Comprando El material Y todo eso Y pues ahí No sé Pues Hay mucha chelada En Estados Unidos Viejo De que También pues Mandan a pedir Sus cosas No sé Alguna página En Facebook Algo Donde Donde los pueden buscar Donde te pueden buscar Ahí está como Copinol Guión Art Está en Facebook Y Twitter Copinol Guión Art Guión Art Ahí puede A Ávila va El mero macizo Noé Ávila El compa Noé Me llega Sí Pues El hijo Sí El gran carpintero Noé Pues un saludo Ahí que siempre Nos ve también A Noé Hasta allá La zona Del Copinol Ahí Ah sí Ajá corazón ¿Cómo está? Sí Hombre Qué culpa Tengo yo Mire Analy Crochet Puntadas Hechas Con amor Prendas Prendas de vestir En septiembre Va a ser un día especial Para la diáspora Muchos amigos Nos van a visitar Sería bueno Que armáramos algo Ahí Pues yo creo Que hay una actividad En el cine Para que Ustedes vengan A exhibir sus productos Yo sé que Que algo 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 Se puede hacer Vamos a ver Cómo Cómo coordinamos Viejo Excelente Excelente Así que Un placer Su nombre Disculpe Alicia Alicia Su nombre Disculpe ¿Qué pasó Balbor? No conocí al mero Tigrón ¿Qué pasó Viejo? Todo calidad Ajá Eso Vamos a perdir No Dios Mira Que agachaba La cabera Le dije Este Quizás Algo Me debe Dije Son bromas No Éxitos Éxitos Los felicito Porque son Emprendedores Son personas Que realmente Pues Hacen la diferencia Hola ¿Cómo está? Un placer Aquí Aquí me suena Henry Rodríguez El mismo Henry ¿Verdad? Sí ¿Qué tal? Ya mejorando Henry ¿Verdad? Gracias a Dios Sí Excelente Le enviamos un fuerte Saludo a Henry A Henry Pues Rodríguez Que sé que nos está viendo Pues aquí estamos Siempre apoyando A nuestra gente Apoyando a nuestros Emprendedores Y por supuesto Pues ahí pueden ver La variedad De productos Piedras Semi Preciosas Metales Tantas cosas Tantas cosas Bonitas Que Sí Que en nuestro departamento Se elaboran Así que la invitación Es para que usted amigo Apoyemos Apoyemos Y aquí dan buenos precios Aquí lo puede contactar Para si usted quiere Algún encargo También porque estos chicos Elaboran muchas piezas De esta Por encargo Quiere ser un nombre Lo quiere personalizado Ahí estamos Así que amiga Siempre un verdadero placer Saludos a Henry ¿Qué pasó viejo? ¿Cómo estás? ¿Todo calidad? Sí hombre Con todo siempre optimista ¿Qué culpa tengo yo? Con toda la actitud ¿Quién dijo miedo? Nadie ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Una invitación a nuestra gente Que venga Que se venga Aquí no estamos solamente hoy Estamos todos los días Sí, correcto Si quieren venir a Morazán Gotera Toda la zona norte Tenemos arte Aquí también Mucha cultura Gastronomía Sí Todo Aquí está lo mejor Correcto, correcto Al parecer Dentro de las actividades Que tienen planificadas Para este día También como que va a haber Va a haber exposición De no sé Poesía Y todo eso Hay poesía Ahí estamos ya Este Escuchando también Que están Cornelio Reina Cornelio Reina Lo han sacado de la tumba Sí Yo creo que varios Resucitó Cornelio Reina De Temor a San Vea Sacaba Excelente Excelente Los esperamos gente Gracias viejo Gracias, gracias Y aquí pues podemos ver Pues parte de lo que es el arte También Ahí ustedes pueden ver Verdad Es calidad Mire esto Este es arte fino Elaborado en piedras Semipreciosas Es la verdad Que uno queda impresionado Al ver Tanta belleza Tanta belleza Expuesta Expuesta En una mesa La invitación Es para que vengan amigos Y por supuesto Aquí está Dulce Pastora Ni a Pastora Ya me la puedo Ni a Pastora Hola Ni a Pastora Ya la hemos entrevistado Varias veces Rico Mire rico Ahí puede buscarla Ahí está el teléfono Ni a Pastora 73 72 62 29 Para pedido Todo tipo de dulces Mire Dulces elaborados En morazán Por manos morazánicas Por manos De la zona norte Ahí mire Hay cocada Hay Hay dulces Mire que rico Estos dulces Dulces de nance Hay sopladas Soplazón Soplazón Este mire Elaborado Coco Coco Toto coste Dulcitos de menta Mire este Rico rico Tostada Tostada Cacahuate Cacahuate Dulce Jengibre No hombre Ya me voy a robar Un par de estos volados Así que los invitamos Para que vengan Hola ¿Cómo está? Un placer saludarle Vamos acá Continuamos Continuamos Aquí estamos Mire Hola chica ¿Cómo está? ¿Todo bien? Cuénteme ¿Cuál es su emprendimiento? Un saludo Su nombre Las cámaras Del embajador De Gotera Le saludan Mucho gusto Mi emprendimiento Se llama Chilito Lindo Son de dulces mexicanos Y snacks mexicanos Ah que bueno Que bueno Ya hace varios días Sí El 4 de El 7 de diciembre Empezamos Ah que bueno Que bueno Excelente ¿Cómo lo pueden? Ay su hija Ay por eso Que es tan guapa Como la madre Ahí está Nos encuentran Como Chilito Lindo S.B. Ah Chilito Lindo En Instagram Y en Facebook En Husicala La verdad Hay alguna sala de ventas También en Husicala Solo por encargue Ah por encargue Ajá Sí 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 Ahí está el menú Ah sí sí Mire que esto es rico Esto es ricura Gomitas enchiladas Tres cincuenta Y ahí pueden ver ustedes Gomitas clásicas Pepino loco Rimpote picote Churros locos Así que miren Esto es Esto es lo bueno Acá en nuestro departamento Nuestra gente Con ese gran entusiasmo Le pone mente Le pone coco ¿Verdad? Para poder ofrecer Este tipo de productos Así que La invitación Es para que usted Amigo o amiga Pueda venir Pueda acercarse A disfrutar ¿Esto es chile molido? Sí chile Ah claro Chile mexicano Ah de veras Saque uno Para más o menos Este tipo de chile También este Ustedes lo elaboran No Ah este ya lo exporta Está preparado Ajá Qué bueno Qué bueno Sí Qué rico Cuánto Cuánto vale Este vale cuatro cincuenta Este vale cuatro cincuenta Entre tres cincuenta Pero ese chile Sí es chile Ese sí es calienta Eso Qué rico Así que miren amigos Amigas La invitación es Y también Jugo Maggi ¿Verdad? Para preparar Para preparar Ah de México Lo traen Es exportado Especialmente Para morazán Para oxicala Para gotera Así que vengase Todavía es tiempo Que pueda venir A apoyar A nuestra gente Así que éxitos Y bendiciones Me llega Me llega Sígale con todo Excelente Y ahí pues puede ver Miren Chilito lindo Dulces mexicanos Salsa mexicana Chile en polvo Licor mexicano Gomitas enchiladas Gomitas clásicas Pepino loco Churros locos Y más Ahí está el teléfono Miren Ahí puede ver 79 56 40 76 Y puede comunicarse A whatsapp Y ahí pues le va Por supuesto Que le van a atender Nuestras amigas Así que Aquí seguimos Pues vamos a visitar También allá A los que están Allá nuestros amigos Que están vendiendo También Ahí están Miren Así que aquí no hay tales Ay dolor Me volviste a dar Aquí están Miren Aquí hay agua Hay soda Hay cerveza Guaro No va viejo ¿Qué es lo que venden? Papas Papas fritas Eso Me llega Me llega Ahí están nuestros amigos De la Cruz Roja Siempre nuestros héroes Saludes Saludes camaradas Ahí estamos Así que miren También aquí Así que miren Si usted siente sed Usted dice Que esta perra La calor Aquí hay agua Así que aquí puede hallar De todo Aquí también ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Ya paleteó Terminó No quedó nada Para el embajador Ni saludes Eso Calidad Calidad Así que miren Ya ve Ya ve Y ahí vamos a continuar Con Cornelio Reyni Hijo de Puyas Sigue Cornelio Dándole con todo Vamos a ver Cornelio Me he revisado el pasado De lo mal que me he portado Es irón cabrón Ni se diga barrio Muchas has tratado Tomará Cornelio Más no me dejado No pela Cornelio A Diego le he aprendido Que mientras este vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido enviado De mis corazones Dimes pa' morirte Y aprender la vida No hay devoluciones Pero que tanto es cantito chino Una toruca de vino Un sincero abrazo Para todos mis amigos Así que vamos a decir Que no será Pero que tanto es cantito Una toruca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De me cuidar a mis tales Van en corazón No las cantidades Ni arriba y abajo Yo nunca me arranco Yo nunca me arranco Esa no es mi clase Para que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los sueños De los sueños Acérquese que esto Acérquese que esto se está prendiendo Señores Me dan ganas De ir a echarme Un tapirulazo Las canciones Los conmueven a uno Así que vamos a enviar Por su adiós Por su adiós Bien canta Bien canta Cornelio Buen imitador Ahí está Mira Y lo pueden contratar Yo fui campeón En el amor Y ahora que volví No deberé saber Así que saludos Amigos y amigas Allá La diáspora Mi bendita diáspora Un fuerte abrazo Muchas bendiciones Por supuesto que sí Acá Desde La capital de las semitas De ella Que no Me diáñame ¡Clorón! ¡Ajá! ¡Piquitita! Pensaba que no me iba a poder borrar Por ti Pero solo a la mesa De mi corazón Porque ahí Me acuerdo Cuando me trajo Saludes, saludes Ahí a mi querida Norma Elizabeth Amor Enes Tolero Que nos están Sintonizando Allí en la mesa Del rincón Yo voy a recordar Así que Yanira Díaz También Por el contrario Me burlé De aquella Selena Guevara Guau Como deseo estar Allí presente Pero lo llevo En mi corazón Siempre Envío un abrazo De oso Gracias, gracias Selena Guevara Flor Maridilla Saludes, saludos Saludes, mi querida Flor Maridilla Un fuerte abrazo A Mauro Y a toda la familia ¡Ajú! ¡Ay! ¡Ay! María Portillo Saludes Will Mendoza ¿Qué pasó, mi querido? Will hasta Nueva York Un fuerte abrazo Allí a mi querida Miriam Mendoza Y a toda la familia Toda la raza pesada Allí a Nueva York Por supuesto que sí, hombre Allí a Maryland En New Jersey Por supuesto Allí a mis amigos Amigas de New Jersey Por supuesto A todos los que nos andan Visitando acá en el departamento De Morazán La capital de Samitas Fuerte abrazo A mi primo Luis Aragón A Elvia Benítez A sus hermanas Que también nos andan Visitando Ahí un fuerte abrazo En la cabeza de rincón Me llevan la botella Y en la cabeza de rincón Como siempre Como siempre Y pues muchísimas gracias No, hombre ¡Otra! 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 ¡Otra, Cornelio! ¡Otra! ¡Sí, otra! ¡Otra! 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 ¡Echate! ¡Echate la última, Cornelio! ¡La del estribo! Bueno, ahora sí Se nos vienen Otras sorpresas más Pero No olvidemos No olvidemos Prendido 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 El ambiente Acá, amigos Y amigas Así que Gracias Red de organizaciones Comunitarias De Oriente Y recuerden Que este es un festival De la perla del arte Bueno, la gente Estaba pidiendo Última canción ¿Sí o no? ¡Sí! Vamos a ir cantando Entonces Para esos que dicen Que están ahí ¡Ah! 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 ¡Ahí está la mesera! ¡Claro que sí! ¡Ándele, ándele! ¡No se me agueve, hombre! ¡Órale, órale, órale! ¡Ándele, ándele! ¡En una forma chiquita Que parecía restaurante Saludes, saludes Saludes, ahí a mi querido Jaime Allá hasta Maryland Teresita Velázquez Javier Lunas Carlos Flores Saludes, mi querido Carlito Lilian Echeverría ¡Qué la hambre es canilla Pero más del que la aguante! ¡Uy! Si me arribó una morena Que estaba Red que se muera Me dijo que se le ofrecen Puede pedir los que quieran Señor, estoy pa' servirles Aquí yo soy la mesera ¡Ay! ¡Celina! ¡Qué morena sería esa! Yo la gran morena hice Si me ponen si sirvan los platos Que usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Le pregunté Descansada y me dijo No vivo sola ¡Uy! ¡Uy! Pero antes de que le sigas Echate a andar la pianola Nomás le pones con peso Porque ella no toca sola ¡Ay! 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 Así que salude Graciela Aguilar ¿Cuántas tomamos? Yo mi amiga La mesera Allá Verónica Julio César ¿Qué pasó Julio? Hasta Nueva York Saludes allá El vietnamita Salude, salude Mi querida Lenita Toris Oya Vamos el sarro rojo Y creo que hasta la camellia ¡Ay! Luego que se hizo de noche Le dije ¿A qué hora nos vamos? Allá mi querido Nelson Pinel Hasta Toronto, Canadá Saludes a toda la familia Pinel Allá toda mi raza pesada Allá Motagua Silvia Chungo Y a todos ustedes Que están conectados En este sábado Comparta, comparte este video Con las cosas nos vamos ¡Ay! ¡Eso! Calidad Gracias, gracias Tigre Ahí está Ahí está el querido Recuerden que si quieren algún evento Cualquier evento En cualquier lugar del país O si al otro lado De Estados Unidos Pues también vamos ¿Verdad? Hacer cualquier evento A donde quieran No es lo que tiene barrera ¿Verdad? Nosotros Como Cornelio Reina Morazán Así que ahí estamos Como Cornelio Reina Morazán Me van a encontrar En las redes sociales En mi canal de YouTube También Ahí estamos también ¿Verdad? Con una buena rancherota Y unos buenos videos Por ahí Muchísimas gracias Excelente Un aplauso Ahí a nuestro querido amigo Que se oiga ese aplauso Hombre Apoyemos De gente que no sabe Ni apoyar No sabe ni agradecer ¡Qué barbaridad! Otro aplauso ahí Para Cornelio ¡Eso! Muy bien Ahora damos Inicio al presidente Del C Así que amigos y amigas Pues muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por supuesto que sí Siempre es un verdadero placer Es un verdadero honor Poder compartir con ustedes Parte de lo que sucede En nuestro querido Morazán Gracias, gracias a todos ustedes Que han estado conectados Como siempre Como siempre Amigos y amigas Deseándoles muchas bendiciones Que Dios Todopoderoso Los guarde Los cuide Los proteja Gracias a nuestros amigos Amigas que están enfermas Siempre con esa gran fe En Dios Que Dios va a ser el milagro Todos que están pasando Cualquier tipo de problema Dios es la solución Gracias infinita A todos ustedes Amigos y amigas Familia Gracias a los que nos andan visitando Muchas bendiciones Desde la capital de las Semitas En el departamento de Morazán San Francisco Gotera Por supuesto que sí La voz de el embajador Blah, 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 blah Gracias a todos